Música Luego de ver esos videos donde miembros del FUR y del FRU en la universidad o por lo menos gente con pañoletas de esas fuerzas universitarias políticas pues porque son frentes políticos Luego de ver como le lanzaron piedras y bolsas de agua a Elvin Santos Luego de ver también ayer mismo como fue pintarrajeada las oficinas de Abriendo Brecha asaltadas las oficinas de los derechos humanos, el CODE y apedreado las oficinas de Televisentro Nosotros creemos que esta situación debe de detenerse No podemos permitir que la violencia sea la que predomine en los grupos que andan dando su expresión o por lo menos dando su opinión en contra de lo que está pasando en el país o más bien a favor de que regrese Manuel Zelaya Rosales No es posible que los hondureños nos vayamos a las manos No es posible que asaltemos instituciones solo porque no estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos Eso está como cuando a usted en un juzgado le dicen bueno usted es el culpable y tiene que pagar la pena usted venga y ataque al juzgado o al juez no tiene sentido porque las instituciones sean públicas o privadas merecen respeto y sobre todo merecen tolerancia como tolerancias tienen o tenemos los que transmitimos las opiniones de todos hemos dado por lo menos en estos medios hemos dado la oportunidad de que el pueblo hondureño hable de que el pueblo hondureño todo, porque el pueblo somos todos ricos y pobres, cheles, azules, verdes, etc. todos somos hondureños aquí no puede decir yo soy hondureño y vos no porque yo tengo menos dinero o más dinero que vos la intolerancia no puede no puede sentar sus reales en este país, no puede ser no puede ser por ejemplo lo que yo observé antier cuando llevaban a enterrar a ese maestro que murió en uno de los mercados de la capital se bajó un individuo con una pañoleta roja y negra y le agarró a patadas un carro a un joven que estaba haciendo cola y que estaba pitando para que le permitieran pasar y además le pegó unos puñetazos en la cara al muchacho porque estaba pitando porque quería que le dieran paso es decir, esto es un punto que nosotros no podemos permitir o no debemos los hondureños permitir que siga sucediendo por qué tanta intolerancia, por qué tanta violencia por qué queremos imponer nuestro pensamiento a la fuerza por qué queremos que los demás piensen como nosotros a golpes eso no puede ser eso no debe de suceder por esa razón hemos estado trabajando en este canal y en otros medios porque prevalezca la sensatez porque prevalezca la paz porque prevalezca la tolerancia porque prevalezca el deseo de ponernos de acuerdo porque las cosas no están todas canceladas Manuel Zelaya Rosales dijo en México que estaba de acuerdo que volvieran otra vez las pláticas y que estaba de acuerdo con lo que Arias había propuesto que esa es una alternativa la otra alternativa la propuso Micheleti diciendo que él se iba del poder siempre y cuando Manuel Zelaya no volviera al poder y que se ofreciera una tercería pero no podemos volver a como estábamos en el pasado no podemos esperar a que Manuel Zelaya Rosales venga al país a imponernos de nuevo una cuarta urna o a imponernos una asamblea constituyente o a imponernos cosas que andan ya en algunos grupos de esos que andan en la calle vestidos de rojo diciendo que hay que hacerlo a huevos eso no puede ser Honduras es un país que hemos vivido los últimos 50 años en paz a no ser por la escaramuza o la guerra que tuvimos con El Salvador y antes de eso con Nicaragua en los años 50 del siglo anterior hemos vivido en paz claro tuvimos los años 80 donde también gente con ideas que no eran las de la mayoría de los hondureños querían imponernos a base de secuestros como me tocó a mí vivir uno a base de fuerza de bombas de asaltos bancarios y esa situación fue derrotada por la mayoría de los hondureños y estamos volviendo a una situación que ya habíamos superado los hondureños no es posible que continuemos con esa situación lo que nos tiene que predominar o que tiene que predominar en el país es el diálogo si las partes están dispuestas a dialogar ¿por qué los de abajo estamos dispuestos a matarnos? no tiene ningún sentido como lo dicen algunos personajes de los medios de comunicación los de arriba se van a poner de acuerdo y los muertos ya están enterrados por esa razón yo los llamo al pueblo hondureño a que reflexionemos y quitemos de nuestro ideario o de nuestro actuar de todos los días la violencia como manera de expresión para los sentimientos que tenemos hasta pronto el licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtruco que le damos a trabajar en Galtruco y la eliminación del territorio hasta pronto la violencia como manera de expresión Gracias.